El comienzo del proyecto es una larga historia, básicamente comenzamos en 2011 a raíz de varios viajes que yo hice en varios países del mundo, uno de ellos fue en Sierra Leona donde el proyecto ahora está ubicado y justamente en este viaje me di cuenta de varios factores uno de ellos es primero que nada que la agricultura es un factor importantísimo en la vida de casi todo el país o sea casi el 70% de la población en Sierra Leona vive de la agricultura y que además tiene los recursos naturales para desarrollar la agricultura y contribuir a la producción alimenticia y a la seguridad alimenticia mundial, entonces con ese análisis digamos surgió la idea en ese momento se la plantee a mi primo quien es hoy mi socio y le propuse ir a plantar arroz a Sierra Leona después de analizarlo y pensarlo mucho tiempo y darle muchas vueltas finalmente decidimos que el proyecto tenía sentido pero bueno, me preguntaba por las problemáticas y sí, las hubo muchísimas Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo así que tuvimos obstáculos de toda índole o sea desde que llegamos al país que no conocíamos prácticamente a nadie que no sabíamos para dónde salir corriendo hasta las enfermedades mi primo se agarró dos veces malaria, a mí me dio fiebre tifoidea y además de eso obstáculos propiamente o directamente afectando al negocio como te mencionaba casi el 70% vive de la agricultura de subsistencia y nosotros somos, o Argentina es uno de los mayores productores de alimentos del mundo y también es uno de los más avanzados Sierra Leona es uno de los más atrasados entonces vemos que hay un gran potencial para hacer transferencia de tecnología no solamente de Argentina sino de otros países con productividades muy altas justamente para contribuir a este sector de la sociedad para contextualizarlo y hablando concretamente del arroz en Sierra Leona hoy producen 500 kilos por hectárea cuando en Argentina producimos 7.500 u 8.000 kilos por hectárea entonces lógicamente haciendo esa transición y apoyar a los pequeños productores que suban de 500 kilos a 7.000 u 8.000 kilos por hectárea va a tener un cambio radical en toda la estructura productiva del país y en el mediano o largo plazo del continente Sí, la gente es muy consciente de que la agricultura es el motor del desarrollo de ellos mismos o sea, lo tienen muy claro porque lo vienen haciendo hace generaciones, tras generaciones y también saben que se puede hacer mejor de lo que hoy lo hacen y conocen sus limitaciones la mayoría de sus limitaciones están ligadas a la falta de capital o sea, de dinero para invertir en tecnología y demás y a la falta de conocimiento técnico entonces saben que organizaciones establecidas con una visión que los incluya dentro del proyecto va a tener un impacto muy significativo para ellos mismos y es un poco esto lo que estamos buscando nosotros hacer Sí, lógicamente la visión que tenemos es una visión muy de largo plazo quizás algo entre comillas utópica pero hay muchas cosas, digamos, muchos primeros pasos que son muy concretos entonces nosotros comenzamos a trabajar sobre algo muy concreto relativamente pequeño al principio sobre lo que desarrollamos nuestro plan de negocios y buscamos conseguir financiación para llevar esta primera etapa del proyecto adelante este fue un proceso bastante interesante que como emprendedores creo que todos tarde o temprano lo tenemos que pasar y es uno de los desafíos más importantes que pasamos como emprendedores pero bueno, nosotros en nuestro proyecto logramos conseguir seed capital, o sea, capital semilla para, bueno, justamente comenzar los primeros pasos de este proyecto ahora bien, creo también que siempre la visión tiene que ser o tiene que marcar un camino de muy largo plazo tiene que ir mucho más allá de lo que creemos que podemos hacer ahora y lógicamente, yendo paso a paso, definiendo el camino vamos a llegar a ese lugar en algún momento hoy en día nuestro foco es en ayudar a los productores pequeños en Sierra Leona porque de esa manera también al estar integrados en nuestro modelo productivo estamos generando un retorno y una empresa que es finalmente lo que estamos haciendo o sea, para mí uno de los conceptos que me parece más interesante en nuestro proyecto y de hecho por eso lo estamos empujando con tanta pasión o con tanta motivación es que estamos integrando un bienestar social con un bienestar personal que son dos objetivos que normalmente tienden a ser antagónicos pero no necesariamente lo son nuestro modelo de negocio se está desarrollado de manera tal que cuanto más gente ayudamos, más plata ganamos entonces, cuanto más bienestar social o impacto social generamos mayor es nuestro retorno financiero y me parece que esa es una combinación bastante poderosa y es normalmente a la inversa de las empresas convencionales que lógicamente al tener o al enfocarse en bottom line en profit, profit, profit una vez que alcanza un cierto grado de profit luego pueden canalizarlo en impacto social a través de programas específicamente diseñados para eso como el corporate social responsibility o demás muchas gracias videos